El alcalde occidental del Ayuntamiento de los Barrios, Miguel Alconchel, ha visitado las obras de construcción de un nuevo ceso doble a la entrada del Colegio San Isidro. El alcalde estuvo acompañado en la visita a las obras por el concejal delegado de Educación Manuel Molina, el concejal delegado de Obras y Servicios Evaristo Delgado y por representantes de la empresa constructora. La obra de reforma del acceso principal al colegio ha consistido en el ensanchamiento de la puerta principal hasta los cuatro metros y medio. Estamos visitando la obra del Colegio San Isidro Labrador. Teníamos desde el final del curso una petición por parte del equipo docente del centro escolar para mejorar el acceso al colegio. Este colegio tiene ya más de bastantes años, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero yo estudio aquí y tengo 45, o sea que tiene ya algunos años y tiene ciertos problemas de carencia o carencia de infraestructura, bueno, pues como proyectos que son antiguos y no se han mejorado. En este caso la comunidad colectiva nos pedía tener un portón de gran capacidad para la hora de entrada y salida de los niños, donde normalmente, y algunos usuarios también de este colegio no lo transmitían, donde a veces hay embotellamientos, sobre todo los días de lluvia, días que, bueno, por lo que sea hay un evento diferente o algo anormal, pues provoca bastantes embudos en la puerta. Y se ha procedido a mejorar esta puerta, ha pasado de 2 metros 50 a 4 metros y medio prácticamente, con lo cual además va a permitir que si en un futuro, y ojalá nunca se haga falta, tiene que entrar un coche de bombero, o tiene que entrar cualquier otro tipo de vehículo especial, pues pueda entrar por esta puerta, los sacantes no podían entrar, y además se ha creado también otra puerta, también independiente, para que sirva para el colegio, como uso para el colegio, para aquellos padres o madres, o cualquier ciudadano que tenga que venir al colegio para cualquier mes esté, bueno, pues que no tenga que abrirse este portón. Con un presupuesto en torno a los 8.000 euros, los trabajos esperan que estén finalizados para antes del final del mes de agosto. El concejal delegado de Educación, Manuel Molina, ha afirmado que esta obra de mejora debería haber sido competencia de la Junta de Andalucía, ya que no se puede considerar una obra de mantenimiento, que es lo que les compete al ayuntamiento, pero han visto justa y necesaria la petición de Lampa de este colegio, y la han llevado a cabo, sobre todo por cuestiones de seguridad.